De interrogación, sus pechos de así, se vencaba a través del olvido, tú pido de mí, no pido perdón, para que si me va a perdonar, porque ya no le importa, siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga. ¡No pido perdón, no pido perdón! ¡No pido perdón, no pido perdón! Y tarde de aprender a olvidar las 19 días, 19 días, 19 días y de esta noche.